Y llegó, llegó Cristian Cueva, no quiso declarar, con esto ya van tres jugadores, Jorgito, tres jugadores que ya se van a poner a punto, o mejor dicho, dos ya a punto y mañana se reincopora Cristian Cueva, o se incorpora en todo caso al entrenamiento de la selección, ¿no? Una selección que va con todo, que está con la predisposición, el carácter, la personalidad de ir a hacer un buen partido Uruguay. Pero antes de hablar sobre ese tema, ahí está la llegada de Cristian Cueva, rápido, Estefano, está rápido con las manos, yo lo entiendo. Está precoz, está precoz. Claro, ahí está Cristian Cueva, usted también. Bueno, ahí está Cristian Cueva.